Hola, soy Marisa, estoy con el aula de 6 años. Atendemos niños de 7 de la mañana a 5 y media y estamos trabajando con metodologías de talleres, proyectos y rincones, que son metodologías que en este país no se implementan. El ministerio ahora está tratando de implementarlas ya para sus nuevos programas, pero todavía son pilotos. Esta metodología permite que los niños sean más participativos, que puedan defender y reclamar sus derechos más seguros de sí mismos y cuando ya van a la escuela ya son aptos, ya pueden desenvolverse en cualquier rama y ellos no les afectan.